Comenzó como algo inocente, un proyecto que buscaba unir a una comunidad mediante videos, luego empezó a cambiar, ahora se enfoca más en los negocios, a tal punto de olvidar que comenzó como algo sencillo, primero fueron las normas para los anunciantes, luego las políticas de monetización y ahora la aplicación de normas vinculadas a la copa, la teoría dice que estas normas están enfocadas en promover una plataforma sana en videos que no afecten a los niños y que no arriesguen su información personal para que de esa forma youtube sea un lugar mejor, sin embargo la práctica nos está diciendo lo contrario y en este vídeo hablaremos de lo bueno, lo malo y lo feo de la ley copa en youtube, lo bueno en esta parte hablaré desde dos puntos de vistas, el de youtube y el de los creadores de la ley, desde el punto de vista de youtube estas normas le ayudarán a segmentar mejor su contenido más allá de lo que hizo con youtube kits para que de esta forma cumpla con todo lo estipulado con la ley copa, haciendo que sus colaboradores indiquen hacia qué público están dirigidos los videos, asimismo esto mejorará la imagen de youtube a los ojos de aquellas personas que buscan proteger a sus niños de las malas influencias o los peligros que hay en la plataforma, desde haters hasta marranos, esto evitará que youtube pague una considerable multa por no apegarse a la ley y eso es motivo más que suficiente para aplicar las normas, desde el punto de vista de los creadores de la ley copa esta medida implementada por youtube es lo correcto por dos cosas, primero porque youtube demoró mucho en aplicar la ley copa en su plataforma ya que ésta se había diseñado en 1998 y tuvo ligeros cambios pero nunca fue implementada tan seriamente como lo es ahora en youtube, por otra parte la ley copa es una opción ideal para proteger a los niños debido a que youtube siempre guarda información de sus usuarios pero a veces los mantienen perfiles abiertos o por alguna razón que ignoramos los datos son filtrados en la web, la ley copa quiere atacar dos frentes, los usuarios promedios y los creadores de contenido a los usuarios promedios cuyas cuentas pertenezcan a niños o estén relacionadas a canales infantiles se les garantiza la máxima privacidad posible en cuanto a sus datos o forma de actuar en la web, asimismo los padres podrán solicitar la información de sus niños y depender de ellos si sus pequeños usan o no la plataforma, esto no es malo, lo malo viene a continuación, lo malo desafortunadamente la ley copa en youtube solo beneficia a la plataforma y a los involucrados con la ley, los que pagarán los platos rotos seremos nosotros, los creadores de contenido y usuarios promedios que no son niños, la ley pinta como algo bonito para proteger a los niños pero desafortunadamente no es bonito, verán, la ley ahora hace que youtube nos pida que seleccionemos el público de nuestro canal, si escogemos que nuestro público es infantil entonces youtube nos quitará varios privilegios, si es que los teníamos, como los anuncios personalizados, los comentarios y el rango de nuestras visitas caerá de manera estrepitosa debido a que youtube segmentará nuestro vídeo al público infantil, o sea que nuestros vídeos serán recomendados solo a usuarios que garanticen ser niños, marginando a otros usuarios, y si creían que los usuarios ajenos al público infantil estamos a salvo, pues les doy un dato, al seleccionar que vamos a un público diferente tendremos que planear muy bien la edición de vídeos, pues los lineamientos copa de youtube mencionan que si ponemos niños famosos o normales en los vídeos, que si usamos lenguaje infantil o siquiera hacemos referencias o uso de contenido infantil, youtube tendrá la voluntad de decidir si nuestro canal será segmentado al público infantil o no, nada nos garantiza que youtube nos permitirá usar elementos mencionados sin que nos derive exclusivamente al público infantil, ahora, si no elegimos hacia que público está dirigido nuestro canal, youtube podría marginar el canal en cuestión, o limitar nuestro contenido o simplemente eliminarlo, ya saben, lo típico, lo feo, y como se recita en el pastel, la ley copa y los lineamientos de youtube inspirados en ella no son imparciales, no toman en cuenta que youtube es una plataforma general, o sea, va para varios públicos, jóvenes, adultos y adultos mayores por lo general, las series animadas, las películas de marvel, el anime, la música, todo lo que uno puede encontrar en youtube no es exclusivamente para niños, jóvenes como yo o adultos ven series animadas para relajarse o para formar parte de una comunidad, que dicho sea de paso es innato en el ser humano, lo peor de todo es que estos lineamientos indican que una persona es considerada menor de edad cuando tenga menos de 14 años, no toman en cuenta que la mayoría de niños con conocimientos básicos sobre youtube miran en la plataforma videos generalizados como gameplays con contenido gráfico, series de anime de diversos tipos, películas que inspiraron varios memes e incluso los propios memes, youtube hará que los contenidos mencionados sean muy limitados en la plataforma por el simple hecho de mostrar niños, atraer niños o usar lenguaje atractivo para los niños, quizá piensen que exagero pero les doy un ejemplo, la zona cero hizo lo propio con los canales inspirados en animación, yo haré lo propio con el anime, hay canales como el mío que hablan sobre animes pero quizá los más destacables al menos en esta parte del mundo son dragon ball, candy candy, ranme y medio, super campeones, etc, animes que formaron parte de la generación de los noventas e inicio de la década de los 2000, los videos que se hagan sobre esos animes atraen a un público infantil debido a que la mayoría vieron esos animes debido a que sus padres disfrutaron con ellas en su juventud y por ende esperan que sus hijos hagan lo mismo y qué mejor forma de hacerlo que dejar que ellos con su cuenta de youtube busquen episodios o videos relacionados a dichos animes y si a eso le sumamos la popularidad que el anime y manga ha estado alcanzando en los últimos años la cosa se pone muy fea y si a eso le sumamos que hay canales que experimentan con el anime haciendo sus propios mangas, videos con el estilo anime y covers relacionados a icónicas series japonesas pues sólo podemos deducir que youtube está a nada de quebrar una comunidad que le costó mantener durante 14 años. Entiendo la posición de youtube y de la ley copa lo que no entiendo es por qué no tomaron su tiempo para planearlo mejor en lugar de aplicar sus lineamientos de manera apresurada y ojo esto se aplica a todos los países donde youtube esté disponible con esta medida youtube sólo hace que muchos de sus colaboradores migren a otras plataformas como twitch facebook y la vieja confiable dailymotion donde las reglas de copyright y la copa no tienen la misma ferocidad afortunadamente no todo está perdido la ley copa está aún en su fase beta y les dejaré unos links en la descripción que posiblemente sean nuestras últimas armas para salvar nuestra comunidad bueno amigos eso sería todo por esta ocasión antes de continuar con las reglas quiero pedirles un favor suscríbanse a los canales que dejaré en la descripción y miren sus vídeos sobre la ley copa he omitido hablar sobre algunas cosas que ellos mencionaron y sería injusto que no les dé el crédito respectivo si no fuera por ellos yo no hubiera hecho este vídeo siendo sincero pensé que se trataba de algo que afectaba sólo a los anunciantes algo así como las normas del 2016 que supuestamente iban a cerrar varios canales bueno sin más que agregar es momento de continuar con las reglas no olviden compartir y le quiero el vídeo suscribirse al canal y seguirnos en las redes sociales este fue su amigo el sam quien les dice nos vemos hasta la próxima